Banco General, líder en la industria bancaria panameña y su tarjeta de crédito Visa Mileage Plus reiteran nuevamente este año su aprecio participando como patrocinador oficial a la cena de festival de faroles de la sociedad benéfica de Wadud. Hola Mara, ¿qué nos trae Banco General esta noche? Con quien falle, nos complace estar esta noche, el día de hoy aquí. Estamos muy agradecidos de que estemos invitados a esta cena. Esta cena es para nosotros bastante importante ya que además de traer un gran selecto grupo de la comunidad Fallen, estamos muy agradecidos porque tenemos la oportunidad de participar, de estar aquí, de hacer presencia y además de eso pues también tenemos los productos que les podemos ofrecer, hacer más relaciones y bueno, estamos muy muy alegres de estar aquí nuevamente con otro año consecutivo. Banco General y aquí en presencia de nuestro Vicepresidente Ejecutivo del Banco General le mandamos un saludo del Año del Cerdo de Tierra. El Banco General aquí presente y que el cerdito sea gordito. Además de presentar al público asistente la tarjeta de crédito Visa Mileage Plus, Banco General celebró con nuestra comunidad donando una gran cantidad de premios que van desde televisores hasta boletos de aviones, compartiendo de esta manera con sus clientes y amigos de la comunidad china la tradición y alegría de este Año Nuevo Chino de Cerdo. ¡Suscríbete al canal!